¿Qué es la situación de los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Qué es la situación de los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Qué es la situación de los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Qué es la situación de los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Qué es la situación de los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Qué es la situación de los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Qué es la situación de los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Qué es la situación de enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Qué es la situación de enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Qué es la situación de la enfermedad inflamatoria intestinal? Todos los del grupo A son los que producen las pandemias Los del grupo B son virus que no son transmitidos por anfitriones Pero que pueden causar también situaciones epidémicas Y los del grupo C son los más raros No tienen anfitriones y no causan en sí epidemia ¿Y qué significan las siglas N1H1 que tanto hemos visto? Pues se deben a dos partes que corresponden a la cápsula viral El H identifica una hemaglutinina que permite al virus adherirse a la célula anfitriola O sea, cualquier célula del organismo Introducirse y atacarla directamente para que la célula empiece a fabricar nada más que unidades virales Esta parte corresponde al antígeno y es la parte fundamental de todo tipo de vacunas Que hay hoy en día contra cualquier tipo de gripe La N corresponde a la neuraminidasa Que es la enzima que permite que los nuevos virus salgan de la célula infectada Y una vez que se ha producido la replicación del genoma vírico Del tipo H se conocen 15 variantes Y del tipo N se conocen actualmente 9 variedades ¿Qué es lo que ha ocurrido con este tipo de nueva infección viral? Pues que al ser un tipo de virus diferente, nuevo, con una gran capacidad de extensión y de agresión Creó inmediatamente una situación de gravedad a nivel mundial Dado que no existían o no conocíamos inicialmente defensas contra este tipo de variantes Aunque luego se vio posteriormente que el tipo de dotación antigénica que poseía este virus Era muy parecido a la infección vírica que ocurrió en 1918 y que era considerada la gripe española Otras grandes epidemias fueron la variante A del año 1900 al 1901 La gripe española que se considera que llegó a producir hasta 100 millones de muertes La del año 58 que fue la gripe asiática con 70.000 fallecimientos La del 69, la de Hong Kong con 47.000 fallecimientos Posteriormente hubo en el 77 una gripe rusa Pero que no se consideró pandemia porque solamente afectó fundamentalmente a niños y jóvenes Ya en el año 2003 apareció una variante que la famosa gripe aviar Que aunque en principio se llegó a pensar que podía ser una situación pandémica La verdad es que luego fue contenida con cierta facilidad Y tan solamente provocó 774 fallecimientos a nivel mundial Y aunque existen brotes, como actualmente hay uno descrito y en actividad dentro de las páginas de la OMS Es un virus que no tiene la agresividad que ha presentado la variante N1H1 del grupo A Y en el 2009 apareció por último este nuevo virus Que hasta la semana pasada había provocado 7.824 fallecimientos ¿Qué ocurrió? Que en un estudio prospectivo, la OMS llegó a considerar que podía afectarse entre el 22 y el 35% de la población mundial Y para empeorar las cosas, el Servicio de Salud Británico Su departamento de epidemiología consideró que no solamente iba a afectar al 35% sino a más del 40% de la situación Claro, la mortalidad en principio se pensó que sería inferior al 1 por 1000 Pero mucho más elevada de la que presentaban las epidemias de virus normales de la gripe Y si pasamos a esto o a una previsión de lo que ocurriría en España a nivel de junio Los datos serían que serían afectados más de 12 millones de personas Y que se producirían más de 12.600 fallecimientos Claro, ante esta situación, una auténtica crisis Pues inmediatamente la OMS declaró estado de pandemia Tomó el control de todos los sistemas nacionales de salud Y cada uno de los sistemas nacionales de salud Creó unas comisiones de emergencia Para intentar frenar dentro de lo posible esta situación pandémica En España se realizó una campaña exhaustiva Hasta hace dos días Que como habráis observado el mensaje que está dando ya el gobierno Es totalmente diferente al que se daba hasta ahora Una campaña masiva en medios de comunicación Y sobre todo dirigida al fomento de las medidas higiénicas Tanto en la población general Como en el personal de riesgo Personal sanitario, profesionales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Personas que tenían que estar en contacto con muchos medios Se propusieron una serie de medidas de protección Lavado de manos, evitar compartir objetos Se crearon unas comisiones para la enseñanza de estas medidas protectivas A todos los niveles Los que son profesores saben que han pasado por varios de estos cursos Se creó un plan de emergencia a nivel nacional Que está continuamente siendo actualizado Y a nivel local Y en cada una de las comunidades Se crearon un plan de contingencia Con las creaciones En este caso en el Distrito Sevilla De un comité permanente Que todas las semanas se reunían Para ir conociendo los datos Al mismo tiempo Eso nos obligó a nuestro departamento A un trabajo especial Que teníamos que sacar toda la información De atención sanitaria Dentro del Distrito Sevilla Con una periodicidad semanal Lo cual obligó a un esfuerzo bastante importante Y al mismo tiempo Se solicitó la creación De una vacunación masiva De todos los grupos de riesgo Y al mismo tiempo La compra masiva De los fármacos recomendados por la OMS Como es el Tamiflu o el Renense ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que a lo largo del tiempo Y a pesar de esta situación casi de pánico Las cosas fueron cambiando de forma radical De hecho Los primeros datos que tuvimos Y además en Distrito Sevilla Los tuvimos muy pronto Puesto que tuvimos la visita De los equipos de epidemiólogos De Chile En el mes de octubre Nos permitieron Acceder a una serie de datos El hemisferio sur Fue el primero que pasó la crisis Realmente Porque entraron en invierno Mientras que nosotros Estábamos en verano Y nos dieron una serie de datos Que fueron muy importantes Para cuantificar La situación que se preveía Que iba a ocurrir en un futuro A nivel del hemisferio norte ¿Qué es lo que ocurrió?